¡No lo hagas, Gain! No. Dile que la suelte. ¡Que no me toques, joder! ¡Que no me hagas nada! ¡Que da, ychue de jianren! ¡Por favor! ¡Linche! ¡Que lo deje yo! ¡Bitwea! ¡Ni chiege si fangren sin ai de jianfu! ¡Fortarme de una puta vez! ¡Que pare, tío! ¡Por favor! ¡Este asunto no va con ella! ¡Que os jodan! ¡Os voy a... ¿Dónde coño se han metido? ¡Mierda! ¡Se muere! ¡Espabila, Lynch! ¿Dónde estáis? ¿Eh? ¡Debo encontrarlos! ¡Mierda! ¡Éntrate! ¡Piensa! ¡Mierda! ¡Van a morir! ¡Qué jodan! ¡No lo permitas! ¡Juro que te mataré, Zing! ¡No se te ocurra volver a darme! ¡Linche! ¡Linche! ¡Mierda! ¡Linche! ¡No me irás! ¡Mierda! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Hablar? ¡No! Yo te he dado por muerto. ¡Podría estarlo! Joplaer Singh... ¡Se ha cargado a Xiu! Y a nosotros, casi. Deben ser órdenes de Shang-Chi. Si no... me hubieses pegado. ¡No estaríamos aquí! ¡Intentaba salvarla! ¿Sí? ¡Anda, vamos a por ropa! Y a arrancar el asunto de las almas. ¿No deberías estar aquí? Pero ahora soy todo lo que tienes. ¿Dónde conocemos? ¡Ni puta idea! Bien. Hay que pasar por allá. Es el que dijo un poco extraño. Parece nuestra única opción. ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no le voy a hacer. ¡Vamos! Y a nosotros casi... Deben de ser órbites en sí, si no... Ni puta idea. ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Venga! ¡Un segundo! ¡Atento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Hay que cargar! ¡Gracias! ¡Hay que seguir adelante! ¿Cómo han podido? ¡Me importa una mierda todo! ¡No tengo nada! ¡Todo el mundo gritando, disparando y mirando! ¡Hay que seguir adelante! ¡Dios! ¡Qué razones son una plaga! ¡Lench, venga! ¡Puntos mal nacidos! ¡Hoy fuera! ¡Hijos de... ¡Aaah! ¡Venga! ¡Y un soca, por! ¡Con todos! ¡Y a ti! ¡A tu madre! ¡A tu mujer! ¡Pónganse de tierra! ¡Adelante, linche! ¡Sí! ¡Donde! ¡Cállate abajo! ¡La leche no sé! ¡Bien, vamos! ¡Antes de que traigan refuerzos! ¡Ay, que alejarse de las calles! ¡¿Cómo?! ¡Fusca un callejón! ¡Una puta tienda! ¡Va! ¡D'accompáñame! ¡Los vamos! ¡Túhead! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Déjalo! ¡Ahí delante hay una tienda! ¡No hay gente que atacar! ¡No! ¡No! ¡Horreda! ¡Italia! ¡No! ¡No! ¡No quedan muchos! ¡Atentos! ¡Juntos aficionados! ¡Atas de mierda! ¡Moridos! ¡Aquí! ¡Aquí! Tiene que haber algo de ropa. ¡Es para matarte! ¡Kane! ¡Yo tenía una vida! ¿Y viniste? ¡Es por aquí! ¡Y la cagaste! ¡No puedo seguir con esto! ¡Mierda! ¡Dios! ¡Lynch! ¡Te tienes que tranquilizar! ¡Vete a tomar por culo, Kane! ¡A tu puta casa! ¡Si eso es lo que quieres! ¡Siu está muerta! Lo siento, ¿vale? Pero podemos irnos. ¡Esta la van a pagar, pero que muy cara! Me temo que no. A los muertos les da igual. ¡Créeme! ¡Lo sé! ¡Mira! ¡Esto apesta! ¡Pero necesito el trato! ¡Tengo que hacerlo por mi hija! ¡Y luego se acabó! ¡No haré nada más! ¡¿Y a qué esperas?! ¡Sanchi no se detendrá! ¡Tenemos que subir a ese barco! ¡Y no pienso irme de vacío! ¡Esta vez no! ¡Es todo lo que tengo! ¡Y necesito tu ayuda! ¿Te apuntas? ¡Gracias! ¡Hay que cargar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Escrea tu rescate! ¡Escrea tu rescate! ¡Si se ha de ser! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Que se ha de ser! ¡Aaah! ¡Ugh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Wa! ¡Dios! ¡Viene más! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Yo no me pongo esto! ¡No protestes! El trato es en una hora. No quiero perdérmelo. ¡Tranquilo! ¡No lo harás! Pronto estaremos a salvo. ¡Joder, duele! ¿Ya estás? Sí. En marcha. ¿Qué tal lo llevas? Solo quiero acabar ya con todo esto. ¡Lynch! ¡Kate! Me alegro de que hayáis venido. ¿Listos para hacer pasta? ¡Sí! ¡Eres una mierda, Lynch! ¡No! ¡Los dos! ¡Cúbreme! ¡Kate! ¡Cuándo! ¡Acabaré contigo, Glycer! ¡Qué atrapando! ¡Glycer! ¡Por Waco! ¡No! ¡Muerde! ¡Ah! 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 ¡Pensaba que éramos socios! ¡Laser, cabronazo, estás muerto! ¡Nadie nos recuerda de ser la otra, Laser! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! ¡Que se larga! ¡Dios! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Cargando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Glaser! ¡Speed! ¡Bestias! ¡Gasjones! ¡Gate! ¡Venga, por arriba! Atento Un segundo Bien, cuando le eche el guante, tú ni te acerques Ahí está Aparta a Escoria, ¡a por ellos! Vamos, ese cerdo no escapará ¡Abajo! ¡Mierda! ¡Atrás! ¡Detenedlos de una puta vez! ¡Tú! ¡Savantí, Jaiglesa! No, 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 Linji Podemos hablar Vamos Está todo dicho Venga No No tenía otra Tú Tú habrías hecho lo mismo Mira Le diré a Shanshi Que habéis muerto Podéis largaros del país Espera, ¿qué habéis? ¡Tengo un avión! ¿Qué cojones? ¿Franco tirador? Joder Shanshi está aquí ¡Hijo de puta! ¡Hasta la vez que nosotras odio! ¡Hijo de puta! ¡Cárguemos! ¡Y tu dinero! ¡Todo tomas por culo! No podemos ganar Si queremos vivir ¡Hay que salir de Shanghai ya! ¡Oh, Dios! ¡Ya no hay más cargas! ¡Ni quiero! ¡Venga, vamos! ¡Y tú! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡ mojko Чțe! ¡Venga! ¡Lanec Chris Lambert! ¡No ti z own seis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están fuera de la muerte! ¡Ya! ¡Para abajo! ¡Yo te cubro! ¡Joder, Kane! ¡Kane! ¡Cúbreme las espaldas! ¡Estoy jodido! ¡Sigue llegando! ¡Joder! ¡No me dais miedo! ¡Kane! ¡Kane! ¡No veo de dónde vienen los... ¡Vamos! ¡Atento! ¡Qué pasa! ¡Ese era el último! ¡Por ahora! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Kane! ¡Hay más! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Qué hable! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ugh! ¡Mierda! ¡Kane! ¡Hay más! ¡Que hoy por las escaleras! ¡Oh, mierda! ¡Yo por las escaleras! ¡Cárgamelo! ¡Yo! ¡Tú sí! ¡Mierda! ¡Kane! ¡Mueve el culo aquí! ¡Tumbre! ¡Mierda! 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 ¡Nos vamos! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, mierda! ¡Mierda! 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 ¡Arriba! ¡Los veal! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Por aquí! ¡Mierda! 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 ¡Nureda! ¡Ya casi! ¡Gracias! 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 ¡Vienen más desde detrás de los contenedores! ¡Nuestra salida! ¡Daremos otra vez! ¡Dios! ¡Los morderé al infierno! ¡Divinidad! ¡Divinidad! ¡Hecho! ¡Perfecto a los muros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ ¡Nos vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Poy por vosotros, cerdos! ¡Suscríbete! El Espíratwin ¿Dónde coño estás? ¿Dónde tenéis esto en側? No sé, por qué ¡Hasta en ocasi estado! ¡Hasta en la costura! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? No hemos acabado. ¡Hay que irse cagando leches! ¿A dónde vamos? Glaser dijo algo de un avión. Importante salir, sea como sea. ¡Todo bien! ¡No! ¡Siento toda esta mierda! ¿Y yo? ¡La he cagado, eh! Lo importante es retcarse de Shanghai. ¡Mierda de China! ¡Mierda! ¿A quién llamo? El astillero. Tiene que haber algo para alargarnos. ¿Y el avión de Glaser? Será igual como salir de aquí. Tú haz lo que quieres. No hay por qué seguir juntos. ¿Sí? Pues yo ya no tengo por qué quedarme. ¡Lo he perdido! ¡Todo! ¡Me voy contigo! ¡Mierda! 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 ¿Por qué todos mueren a nuestro alrededor? ¡Tan menos tú tienes a Jedi! ¿Qué te pasa? No, a proponer ya que hayas un minuto. ¿Por qué te lo hago? Si hace pasta y asentarme para que te lo pase. ¡Abre bien los ojos! ¡Estamos tan cerca para cagarla ahora! ¡Ya están aquí! ¡Lo tengo! ¡Aquí vienen! ¡Ahí que cagamos! ¡Atengo! ¡Ya casi! ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos! ¡Abre mil los pies! Estamos cerca para cagar la obra. ¡Ya están aquí! ¡Aquí vienen! ¡Gracias! 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 ¡Abre bien los ojos! ¡Estamos muy cerca!